Los Nissan Patrol son algunos de los vehículos todoterreno más carismáticos, ya son una leyenda. Los Patrol GR y los 260, sobre todo el Y60 como este, es una de las bases para las preparaciones extremas más radicales en casi todo el mundo, por lo menos en gran parte del mundo. Aunque el motor de serie que llegó a España y a otros muchos países, el RD28, es un motor muy escaso, muy escaso de bajos, hay que prepararlo para que ande decentemente, sobre todo en cuanto se le mete rueda grande y por consiguiente también más peso, sobre todo a la hora de meter rueda grande y bajar presiones con los bloqueos puestos, no tiene bajos ningunos. Y es una pena, porque Nissan tenía el QD32, por ejemplo, o el Capstar, que si lo llegan a montar en este tipo de vehículo, tendría muchísima más salida. Bueno, aquí hay preparaciones para todos los gustos, aquí estamos montando una defensa para los GR y 60 extrema de Geocruisers, este coche está alargado entre ejes a 264, el de Cancela, que bueno, estos son 264 entre ejes este coche, alargado el de adelante y retrasado el de atrás. Y ahora vamos a ver un vídeo del coche de Cancela con el 4.2 de Toyota HDJ80, que es una maravilla, con 2.60 entre ejes. Bueno, puedes grabar que está homologado, 1-1. Michelle se está corriendo, solo de un motor Toyota y se corre de gusto ya. Mira, está corriéndose, ya te manchó el coche. Motor Toyota, este me gusta, no digo que no, este motor me gusta, a pesar de ser Toyota. Sonido en esa banda, pero todo termina con corazón de neón. No me voy a dejar de grabar, que lleven por los buques. Sí, sí, corazón de... El único boquete de Toyota, los motores. El resto no vale. 2.60 entre ejes. Motor 4.2 Toyota. El Cancela móvil. MOLA. MOLA. Eso es homologable, ¿es ese? ¿Ese sí? Pero que él tiene que decir ahí para que sea homologable. Él tiene que poner ahí... No sé, letras. Sí. Cualquier letra de mierda. No, no, no. ¿Pero qué letras tiene que decir? Mucho Nissan, Nissan manda, pero todo con motor Toyota. Con motor, lo único que vale de Toyota es el motor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como decía a principios del vídeo, el coche está completamente homologado, tanto el motor como la distancia entre ejes. el eje delantero adelantado, el eje trasero atrasado al máximo y Wingswar 8274 encastrado en la parrilla, faros de trabajo, luces de trabajo que pueden encenderse con un botón desde atrás sin ningún problema desde fuera del coche y bueno intercooler para el motor del HDJ80 4.2 turbo lógicamente y una preparación exquisita, relojes de presión y de control de todas las partes del motor, muy bien montado como debe de ser, el coche bien acabado y bien hecho como veis aquí la distancia entre ejes son 260 entre ejes, es mucho más largo del coche normal y al final con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha pelea y roturas de cabeza todo se puede llegar a homologar, si está bien hecho como es este el caso, como decía al principio es una de las bases más recurridas, más recurrentes en las rutas el Nissan Patrol GR Y60, aunque ahora también ya hay muchos Y61 porque Jonas Anton nuevos, porque tiene muchos años, o mismo el 260 para una preparación muy extrema es mejor el chasis del 260, está mejor diseñado que el de Patrol GR, el Patrol GR tiene mucha barriga hacia abajo, es demasiado pesado es digamos para un camión, es demasiado resistente y no es necesario, bueno aquí están dos de nuestras defensas que diseñó Michel Geo Cruiser la del Toyota HDJ 100 y el Y61 de Paco, el QD32, estamos preparando diferentes vehículos, ahí está Paya sentado detrás después de un día de una jornada de trabajo chequea Michel, chequea chequea chequeame la vaina, chequeame la vaina, aquí te ha gustado eh, cuidado que igual no hay pepinos aquí eh, sacando los Toyota pero igual no hay pepinos que no Tony, aquí sacando los Toyota y unos pepinados, aparta Paya se está tapando la defensa la joya de la corona, me cago en la madre que te parió rematar la punta como está, la echada de plano también la curva como es la vaina como es la vaina, como es la vaina la vaina loca Michel no me des el culo eh por lo menos ahí, en la calle sea un poco menos Paya es que me va la vaina es una vaina loca es una vaina loca la puta que bonita quedó la defensa de Paco Paco quedaste sin coche quedaste sin coche, no te lo damos más este coche no puedes, eh, eh tú este coche no puedes salir de aquí este coche no sale de Galicia en la puta vida ya que hago en la puta quedó guapísimo macho pedazo de jerro no queda así un Toyota en su puta vida y de coñe, se me hace como queda así todo aquí arriba aquí claro cuidado eh, cerveza a mano y diseñando una defensa no hay un grado eh, si en el caso que haya falta y él se le pongo a par todas y cada una de las defensas diseñadas por Michel llevan muchísimo trabajo muchísimo trabajo en el diseño después tanto cortar, soldar, doblar pero en el diseño llevan muchísimo trabajo y mucho dolor de cabeza pensando muchas horas, muchas horas luego los demás pues damos alguna opinión siempre